estoy entrando en alquiler miren esto es lo que es el buen pastor antares estacionamientos y acá les voy a mostrar cómo están está ahí el ies el instituto el ies y este es el departamento acá sea prácticamente la esquina del buen pastor dentro de está el centro de todo el corazón de nuevo acorde donde están todas las cosas divertidas acá tenemos un perro que la actitud que tiene el perro y acá tenemos una peluquería este el edificio departamento completamente remodelado recién se le cambian todas las cañerías de gas luz agua gas en un cuarto piso hacia adentro que un pulmón que ya van a ver el pulmón lo que es entonces súper súper conectado en donde está todo lo que sucede las cosas lindas de nueva córdoba pero con la tranquilidad para poder estudiar o para poder descansar porque está en un pulmón en un pulmón y todo completamente amoblado con estacionamientos bueno acá está todo rodeado de estacionamiento para los vehículos todo está peatonal tan linda inclusive la universidad el instituto y es está aquí así que bueno ya les voy a mostrar por dentro como el departamento recuerden para vender o administrar propiedades mi nombre es matías caballero buenos aires 575 a la esquina del buen pastor al lado de la universidad del 10 instituto y es bien que esté parlando completamente amoblado listo para disfrutar de un dormitorio en un cuarto piso se les voy a mostrar en todo inclusive las vajillas termo tanques que es nuevo eléctrico mira qué es el sofá iluminación todas estas maderitas me encantan incluso los cuadritos miren aquí el juego de mesas con las sillas el tele todos los detalles cuidados tenemos un aire un aire acondicionado y acá tenemos todo lo que es la vista tenemos una vista es súper tranquilo y vista hacia adentro así que uno uno está cerca de todo pero inclusive con un buen pulmón de ventilación y alejado de los de los ruidos vino que este baño bien como con esa mampara para para no salpicar todo con un espejo y muy buena presión de agua también todo tenemos placar esta parte blanca inclusive tenemos el placar propio del dormitorio que les parece ya está todo listo con la cama las mesas de luz de la luminaria decoración así se alquila como ustedes lo ven se alquila y entonces es una muy buena ventilación inclusive tiene un balconcito todo con una malla de seguridad extra bien bien como recuerden suscribirse para ser los primeros intereses y propiedades como este mi nombre es matías caballero para vender administrar propiedades los datos van a estar al pie de este vídeo termino aquí para que ustedes vean la comodidad y listo que está este departamento para disfrutar muchas gracias